Muy bien, y para hablar y analizar sobre todo este tema, estamos ahora con el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. Economista Ortiz, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, saludos cordiales a usted y a la gente de La Católica. Muchas gracias, economista. Según el régimen de Daniel Ortega, lo veíamos en el reportaje, el Incae incumplió con la presentación de sus estados financieros de 2020 a 2022. Además de supuestas irregularidades en los estados financieros de entre 2015 y 2019. Pero, economista, le pregunto, ¿cuál es la realidad en todo este hecho que parece ser irreversible? Yo creo que es un tema político. Yo soy graduado en Incae en el año 1992. Y siempre hemos visto dos institutos, el de Nicaragua y el de Costa Rica. Arranca el Incae en Nicaragua y luego se pasa a su nación en Costa Rica y ha estado operando últimamente solamente en Costa Rica por los problemas de Nicaragua. Entonces, yo creo que de alguna forma es una retaliación política del gobierno de Ortega para hacer con el instituto, que sus orígenes son completamente opuestos a lo que el mandatario Ortega quisiera que exista en Nicaragua. Arranca con una vinculación del presidente Kennedy allá por 1962-64 y el instituto surge con apoyo de Harvard. Entonces, son unos nombres que el gobierno de Ortega quizás le moleste y que ha tenido sido una vía exitosa independiente que ha ayudado a Centroamérica sobre todo a nutrirse de profesionales con altísima capacidad para manejar los problemas y los conflictos de Centroamérica. Han sido Incae, sus mesas de trabajo, han servido inclusive para salir del régimen de Somoza en su momento y hoy día simplemente recibe el impacto político y yo creo que inclusive hasta se demoró un poco Ortega en tomar una decisión de esta naturaleza que para mí era bastante esperada. El Incae seguirá, ha estado ahí más de 50 años, lo podrá hacer desde Costa Rica para atender a la región, a Centroamérica, a Sudamérica, al mundo, todos los graduados de Incae no solamente son centroamericanos, somos también algunos de Latinoamérica, algunos europeos, es una escuela de negocios muy bien rankeada a nivel nacional con un impacto duro en este momento por lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero sabrá salir adelante. Ahora, economista, le mencionaba que si esto prácticamente ya no hay marcha atrás, ¿el Incae ya pasó a ser del Estado o como lo vayan a manejar a partir de ahora? O sea, pero todas las puertas están cerradas, entonces se puede decir ya este instituto en aquel país centroamericano. Sí, yo creo que así, esto habrá que esperar, veamos que después de esta decisión de Ortega, cuánto tiempo adicional le toca a ese tipo de gobierno permanecer en funciones, veamos que después de algún tiempo supongo se revertirán las cosas y Incae volverá a manejar sus instalaciones y poder tener ahí no solo nicaragüenses, es gente de todo el mundo que hacían programas específicos en administración de empresas para la región y entonces veamos qué tiempo le toma a Daniel Ortega estar en Nicaragua y al mismo tiempo supongo le tomará al Incae de recuperar sus campos. Está claro que todo esto está pasando dentro de un gobierno autocrático. Esta sede del Incae economista en Nicaragua, ubicado precisamente en las afueras de la capital de Managua, acogió en 2019, entendemos, una fallida mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive aquel país desde antes del 2018 en la que participó incluso el Vaticano y también la Secretaría General de la OEA. ¿Fue esa la raíz para que Daniel Ortega terminase con el Incae en Nicaragua? Seguramente lo que le decía al arranque, el Incae nace desde el gobierno americano, desde el mismo presidente americano, con el respaldo de una universidad americana de prestigio. No son exactamente los orígenes que un gobierno como el de Ortega sea feliz de tener en su patio trasero. Y seguramente se fueron añadiendo algunos elementos como el que usted señala, que era la razón de ser del instituto. El instituto ha participado en procesos de pacificación de la región, ha sido una región conflictiva, no solamente en Nicaragua, también en El Salvador y otras que han tenido conflictos. Y el Incae ha participado, buena parte de los ministros del área, de la región tienen esta formación incaísta. También estuvo hace poco un candidato presidencial en Nicaragua, graduado de Incae, profesor de Incae, que lo tuvo preso más de un año y que luego lo acaba de soltar hace pocos meses con este grupo de nicaragüenses que tuvieron que renunciar a su nacionalidad para poder salir de Nicaragua, de la cárcel que estaban ellos ahí, ha perseguido la iglesia. Es decir, es claro el tema del momento totalitario que vive en Nicaragua, que así como Somoza en su momento tenía del otro lado el mismo concepto totalitario, Ortega, que ayudó a tumbar a Somoza, entonces está cumpliendo los mismos pasos de aquel que los tenía secuestrados en su momento. Escuchábamos las declaraciones de dos exalumnos del Incae y usted también como tal, economista Ortiz, podría desmentir entonces lo que dice y lo que asegura el Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Dice por un lado que hay incumplimiento con sus obligaciones ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro de esa cartera. Por otro lado, menciona que hay inconsistencias en los estados financieros de los periodos 2015-2019 y también el Ministerio de Gobernación de Nicaragua habla de requisitos, incumplimiento de requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y que no se registraron como agentes extranjeros. O sea, tienen un listado completo para, según ellos, para argumentar su salida. Y tendrán muchos más seguramente, ¿no? Cuando uno ya está en esos regímenes totalitarios enfocados en sacar algo y sacárselo de encima, lo harán de cualquier forma. Miren lo que le está pasando en el tema de la Iglesia. Hay un sacerdote en Nicaragua que se resiste a salir, prefiere permanecer preso y entregar quizás su vida a tener que renunciar a su propia nacionalidad y tener que abandonar el país. Y le encontrarán miles de fallas al sacerdote, le encontrarán miles de fallas al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, en CAE, le encontrarán fallas. Aunque sea mínimo una coma mal puesta en el estado financiero, seguramente será suficiente para poder sacarlos y quitarles y expropiar lo que es propiedad del pueblo nicaragüense. Al final del día, el Instituto lo que hace es estar en el suelo nicaragüense y ayudar al Centroamérica y al mundo a poder crear agentes de cambio, que es lo que ha venido haciendo en los últimos 50 años. Entonces, economista, este es solamente otro riesgoso antecedente. Y ante esto le pregunto de qué manera y cuánto, entonces, puede afectar a la región la desaparición de este centro en Managua. A ver, el Instituto no desaparece, el Instituto sigue vigente, el INCAE sigue vigente con su sede en Centroamérica, en Costa Rica particularmente, en donde tiene suficiente espacio para albergar a los programas que hacían en Nicaragua, para albergar a la gente del mundo que quiera ir a estudiar. El Instituto sabía ya de las dificultades que era Nicaragua, seguramente había venido cambiando y migrando también un poco los programas hacia Costa Rica. Y es una pausa en ese país, una pausa lamentable, que perjudica más al propio país que el Instituto, porque no es una persona, no es un dueño de un patrimonio que le están pegando al bolsillo, porque no es una persona que le ha pegado a su patrimonio, es una institución académica que no es de un solo dueño, son profesores, son rectores, son decanos, son estudiantes que han venido participando, que hemos venido apoyando a la institución a lo largo de los tiempos que hemos estado ahí, en el caso mío más desde el año 90. Otra gente ha venido trabajando, los que usted entrevistaba ayer por el Palacio, Roberto Mollison, y otra gente que hemos hecho nuestro espacio en Ecuador, también con la formación que hemos tenido del Instituto Centroamericano, tratando de demostrar que el Instituto nos ha dado adecuada formación. Eso seguirá existiendo desde Costa Rica y en su momento retomaremos la presencia en Nicaragua, pero si no ocurre en el corto tiempo, los nicaragüenses podrán ir a formarse en Costa Rica como el resto de Centroamérica y el mundo. En Costa Rica, y hay posibilidades, economista, usted como exalumno también, de que este INCAE pueda migrar o pueda establecerse también en algún país de Sudamérica, por qué no en Ecuador, y le decía desaparecer en Nicaragua, sobre todo porque al menos mientras esté este gobierno, la situación se torna difícil para que pueda retornar. Se han graduado más de 4 mil incaístas, más de 4 mil incaístas solo en Nicaragua. ¿Hay posibilidad eso de que llegue a Sudamérica? Mira, hace más de 20 años se discutía esa opción de poder traer al INCAE en Ecuador, se lo analizaba si era en Quito o si era en Guayaquil, hubo empresarios que decían yo te dono este terreno, te dono las instalaciones, hubo esa alternativa, el mundo ha cambiado 20 años hacia acá, quizás podamos estar pensando en replantear esa idea, habrá que chequear si es que en Ecuador o en algún otro país de la región, en Sudamérica pudieran estar dándole estas contribuciones de terreno, instalaciones para que el instituto pueda trabajar. Ahora se crea una situación interesante, los profesores que hacían base en Nicaragua podrían estar fácilmente moviéndose hacia otra sede, con lo cual el factor humano que es el más complicado en este tema de enseñanza, entonces se quedaría de alguna forma libre y podrían moverse a otro lado y arrancar fácilmente en alguna institución de la región, ojalá fuera Ecuador de gozar de las ventajas de profesores de altísimo nivel que han tenido un cargo. Tiene que ver también de acuerdo a la coyuntura política que se viva también en el país donde puedan establecérselo el Incae economista. Si bien es cierto, Guillermo Lazo ha reprobado aquello, ¿no? Esta situación en Nicaragua y más bien se ha solidarizado con el Incae, pero todo depende también de cómo se vayan dando los datos o sobre todo las elecciones en las próximas semanas en este país. Sí, es un tema muy pronto para decir en qué sitio van a ubicarse, recién estarán ellos analizando lo que implica cerrar el campo de Nicaragua, tendrán que chequear si la alternativa es en Centroamérica, en algún otro país o en alguna otra área cercana en la región. Antes éramos la comunidad ecuatoriana, era la primera y más importante después de Costa Rica. Con el tiempo fue avanzando, había estudiantes bolivianos, colombianos, peruanos, europeos. Y entonces ya no es solamente una sola alternativa como Ecuador, pueden ser varias. Ojalá pudiéramos tener y gozar de esa enseñanza y esa capacitación importante en institutos, pero el instituto sabrá salir adelante, para eso no formaron, para eso tienen capacidades de evaluar adecuadamente esos escenarios cumplidos. ¿Qué ha planteado entonces eso, economista? Para cerrar la entrevista, ¿cuál es su análisis respecto a unas declaraciones últimas del ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada? Hablaba de apoyo invariable del país centroamericano a Rusia en las, según dijo, heroicas luchas que libra en favor de la paz y la seguridad internacional. Sí, la geopolítica es clara, ellos están alineados como bloque Nicaragua-Venezuela, con el tema de la iniciativa del presidente Putin en Rusia, por lo tanto tampoco son temas que nos deban asombrar. La región juega con ese norte, Cuba también hay que sumarlo a ese bloque. Por el momento Argentina me imagino yo que estará cambiando, pero la región tiene esos aliados y por ahí veamos que no tiene mayor impacto por la lejanía todavía rusa con nuestra área. Los bloques se van formando, ojalá que lo de Rusia y Ucrania termine pronto para que no tengamos más conflictos y podamos ir avanzando en pos de la parte económica y la parte social. Bien, muchas gracias, economista. Recordemos también que Moncada recalcaba y remarcaba el respeto también a países como Irán. Usted mencionó Venezuela, también hablaba de Corea del Norte, de Bielorrusia, de Cuba. Está claro el tema. Muchas gracias, economista. A usted, saludos cordiales. Hemos estado con el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, analizando la realidad que vive y sufre a día de hoy el Incae en Nicaragua. Nicaragua.